Era, así no era, créanme, créanme que así no era Johnny no lo hace esto, eh Johnny no está para esto Con 70 arriba no es fácil Señores, le dio hasta abajo Esto no es fácil, papá Ahí está abajo, no, dale, dale que tú puedes Ponte adelante, ponte adelante, dale Johnny no hace esto, eh Johnny no hace esto, Johnny va que no Vivi no quiere, se está haciendo el loco Dale, dale, dale Eh, 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 eh Me voy para la 42 ahora ¿Cómo? Me voy para la 42 ahora Me voy para Capotillo, ¿no? Sí, me voy para Capotillo ¿En serio? Yo no puedo hacer esto, eh Gilbert, con tal que no te pongas en la lengua Me voy con la beba para la 42 Beba, ¿te atreves? Mira, yo llego hasta el papelito visualizador Hasta ahí llego yo Pero, pero No, tú sabes que sí sería lindo hacer una visita Claro que sí Sí, sí, claro Sería muy bonito hacer una visita ¿Por qué no? Además que hay que llevar el filete a la 42 ¿Cómo que filete? Hay que llevar el filete ¿Cómo que filete? Filete ¿Cómo que muchacho? Mucha gente buena a la 42 No, bueno que se expresen a través de tus redes sociales Claro Si ellos quieren que vayamos Exactamente Los dos Yo con todo el gusto del mundo voy para allá Yo voy a la 42 Yo he ido siempre allá A la 42 ¿En serio? Claro, claro Yo fui en una oportunidad Yo siempre iba al lado del destacamento y me paraba ahí La cara de mi doñita bella Mira Claro ¿Eh? Yo digo que fue una vez y una doñita tan hermosa dice ¿Qué? Tú me vayas Sí, yo fui en una oportunidad Pero la gente de la 42 Que quieren que tú y yo vayamos Que nos avisen Por favor, que nos avisen Que nosotros con todo el placer Pero tienen que cocinar algo Porque tú y yo no podemos ir a pasar hambre para la 42 Que nos hagan un buen sancocho ¿Verdad? Y nos llevamos a Carlos Nos llevamos a Rafi Claro ¿Verdad? Rafi con su... Y Danielito también Sí, claro ¿Cuánto pedido acá? Y a Delta también Hacer algo en exteriores en la opción Y a Delta Sería bueno Edelta Bueno, miren Cuéntanos Gilbert A propósito de 42 Y de revolución En el día de hoy inició un proceso huelgario ¿Otra huelga? ¿Qué pasó? Sí, es un proceso huelgario hoy Ajá De 48 horas Claro, hubo un calentamiento en el día de ayer En San Francisco de Macorís Y miren cómo está Hoy amaneció San Francisco de Macorís militarizado Está la Policía Nacional Mire, es el equipo de los SWAT Que está apostado allá En las principales calles y avenidas De San Francisco de Macorís En protesta Están protestando los franco-macorizanos Mi pueblo Porque yo soy de allá de Villarriba Ay, imagínate De San Francisco de Macorís Están protestando ellos Ajá, ¿por qué? Porque realmente están solicitando del gobierno La reducción del precio de los combustibles Oh, wow Las gasolinas El gas licuado de petróleo Que usan las amas de casa Para cocinar Todavía se mantiene a 150 pesos el galón Bueno Y el gobierno se comprometió A que cuando el barril de petróleo Ajá Está de 115 por debajo de los 80 dólares Y va a bajar el precio de los combustibles Pero hasta ahora El gobierno no ha cumplido con esa promesa Que hizo el pasado 2 de marzo Del año 2022 De manera que Ayer El Liceo y Almedio También estaban paralizados En Por protestas iguales Iguales Por lo mismo Por relación al tema de La política económica del gobierno Ajá Es reducción del precio de los combustibles Sí El precio de la canasta básica Sobre todo Que está muy cara, Beba Demasiado, Gilbert Muy altos los precios todavía No se puede No sé a qué se debe esto Porque el gobierno Trató a través de una ley De incentivo cero A los productos de la canasta básica Que no son fabricados En República Dominicana Pero esto No ha dado resultados De manera Que en el día de hoy San Francisco de Macorís Estrena 48 horas De protesta Por el tema de la canasta básica Miren los comercios están cerrados Todo cerrado Ojalá que no se produzca Que no pase de ahí Porque San Francisco de Macorís Es un pueblo muy peligroso Cuando dice voy para allá Hay obligatoriamente que Sacarle su comida aparte Así es que Esperamos Que esta situación Pueda llegar a un final feliz Y que no haya Ojalá Ningún tipo de problema En estos dos días Que son 48 horas De paro allá En San Francisco de Macorís Ojalá se pueda resolver Vamos a otra información Rápidamente Sí, por favor Gilbert Necesitamos otra información Mira Es un llamado a Inavie Para que pueda dar Una información De cuál es Qué es lo que está ocurriendo En el centro educativo Mamatingó De Higüey La provincia de la Altagracia ¿Qué pasa allí Gilbert? Allí hay una información De que 21 niños Se intoxicaron Con alimentos Que provee El Inavie Que es el Instituto Nacional De Bienestar Estudiantil Y por supuesto La ADP Y las autoridades De salud pública Han abierto Una investigación Como debe ser Sobre estos 21 estudiantes De diferentes edades Fueron llevados A diferentes centros De salud Que se intoxicaron Con alimentos Hay que ver Qué fue lo que Le suministraron A esos niños O a esos jovencitos Que tuvieron problemas De salud Y entre ellos Suman 21 Los estudiantes Y eso es muy peligroso Claro Sobre todo ahora Sí Que el cólera Está presente En territorio dominicano Exactamente Precisamente por productos Tal vez mal lavados O a veces incluso Mal cocinados Hasta mal cocidos Es posible Exactamente Y también posible Posiblemente sea el envase Que se utilice también Sí también Gilbert Y lo que esto provoca El tiempo que dure La leche Que le están dando A esos muchachos Esa leche No sé si Creo que le dan Biscocho Le dan refresco También Es posible Que eso Tenga problema De las personas Encargadas también De elaborar Y hacer los alimentos Mira es complicado El asunto Muy peligroso Porque estamos hablando De niños Sí claro Y sobre la alimentación De estos niños Hay que tener mucho cuidado Porque cualquier efecto Puede producir Una catástrofe Solamente son 21 Y esto Ya llama la atención En la comunidad de Higüey Porque la ADP Ya ha iniciado Un proceso de investigación Para dar con La situación Ahora Hay que ver Cuáles son los suplidores De la zona Los suplidores Del Ministerio de Educación Y de Inavie Que son los que llevan Los alimentos A esos niños ¿Qué fue lo que le llevaron? ¿Qué comieron? Porque no puede ser Que 21 No son 3 Sí, son 21 Simplemente le cayera mal a uno Claro Pero son 21 Se produce una cadena De los niños Que están intoxicados Así que El llamado está ahí Para el Ministerio de Educación Y que se comience Y que se comience Una investigación Seria Sobre todo Proteger a esos niños Señores Así es Gilbert Beba Me imagino que tienes Otra información Te tengo otra información Para irme Claro, por favor Pero esta es buena Ay, qué bueno Me encanta Y también para que el Ministerio De Educación Inicie un proceso De investigación Oh, pero es buena Y hay que investigar ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Atención Beba Rafa, oye esto Cuéntanos, cuéntanos En el Liceo Unión Panamericana Hay la información El Liceo Unión Panamericana Está aquí en Creo que ¿Cómo se llama ese? Miraflores Ok Detrás de De salud De la Cruz Roja Ok Próximo donde está La Universidad Nacional Evangélica ¿Y qué pasó ahí? Ahí está el Liceo Unión Panamericana Ahí hay sexo a granel Entre los estudiantes Pero un momento Gil No, un momento Gilbert Guzmán Me dijiste que es una noticia buena Y me lanzas eso así ¿Qué? No, explícanos La información que tenemos Y que ya ha sido publicada La denunciamos esta mañana también Ajá Es de que Ahí En donde se venden La cafetería Donde venden los jugos Según lo que se ha dicho Ahí venden los condones Como si fuera un pan Que usted va a pedir Pero señores No En un centro educativo Pero por Dios Liceo Unión Panamericana Ajá Eso debe de ser investigado ¿Qué es lo bueno de esto Gilber? Quiero que me aclares Que las autoridades Lo tengan en investigación Esa es la parte buena Gilber Yo decía Vamos a cerrar con una noticia positiva ¿Cómo es? No sé yo Ay Dios mío Yo le estoy grave Lo que estamos diciendo Muy grave Muy grave Muy grave Que en un liceo Se esté diciendo Que los estudiantes Están teniendo sexo Luego Del recreo Y que hasta algunos profesores También están incluidos No Señores Esto es sumamente grave Incluso Hay hasta videos Que yo no quiero ponerlo Con estudiantes Señores Haciendo el sexo El sexo A plena hora del día En algunas zonas del liceo Entonces Esto tiene que ser investigado Por el Ministerio de Educación Porque es una locura Una locura Gilbert Una locura Que estén implicados Señores Adultos Que están además aquí Para educar Precisamente Claro En torno a distintos temas Entre los cuales También debería estar La educación sexual Por cierto Correcto Que tiene que ser Una realidad De la educación sexual En República Dominicana Pero las iglesias Ay Dios mío En este país Le tienen un tabú En la cabeza a la gente Que creen que Hacer el amor Cuando haya que hacerlo Es un delito ¿Tú sabes qué Gilbert? No es así Está comprobado Científicamente Claro Que cuando tú Educas Con respecto No hay problemas A la sexualidad Retrasan incluso Claro Su primer evento sexual Y meterse en familia También A temprana edad Pero entonces la gente Cree que cuando tú Le explicas Se van a adelantar Y no es así Señores Eso es correcto No es así Entonces La información Empodera Recuerden eso La información Es poder El que maneja información Maneja poder Claro que sí Entonces Entonces el llamado Es al ministro De educación Don Ángel Hernández Para que se inicie Un proceso De investigación En el liceo Unión Panamericana Porque esta denuncia Tiene que ser Dada a conocer Sobre los resultados De quienes están Involucrados En este hecho Tan grave En un centro Educativo Así que Concluimos por el día De hoy Beba Muchas gracias Gilbert Guzmán Mi amigo Mi hermano Te quiero cariño Yo también te quiero